Seguimos en Ulmanianas por Radio Ulma en este viernes 15 de octubre y como anunciamos al principio del programa ya estamos en contacto con Patricia Rabosto sobre la convocatoria abierta para el Fondo para el Desarrollo de Infraestructuras Culturales en el Interior del País, así que ya mismo la vamos a saludar. Muy buen día Patricia, muchas gracias por atendernos. Buen día, buen día a toda la audiencia. Bueno, gracias por recibirnos en este lanzamiento del Fondo para el Desarrollo de Infraestructuras Culturales en el Interior del País, que siempre están esperados y finalmente, aunque un poquito tarde, está llegando a la convocatoria. Patricia, ¿desde dónde nos estás hablando en este momento? En este momento te estoy hablando de la Oficina de la Dirección Nacional de Cultura en la calle San José, aunque este fondo aplica para todos los departamentos del interior, a excepción de Montevideo. Muy bien, le mandamos un abrazo a toda la gente que está por allí en Montevideo prendida. Bueno, para quienes no saben, Patricia, ¿qué son los fondos para el desarrollo de infraestructuras culturales? Perfecto. Este es un fondo concursable que integra las políticas públicas de la Dirección Nacional de Cultura, tiene una permanencia del tiempo de 12 años, hace mucho tiempo que viene desarrollando, ha ido modificándose, cambiando en relación a los nuevos requerimientos de las infraestructuras culturales del todo el país. Pueden presentarse a este concurso instituciones públicas como instituciones privadas, así que apostamos tanto a las localidades pequeñas, a las capitales departamentales, a las áreas rurales. Es diverso en cuanto a los programas que pueden presentarse desde los tradicionales programas de la cultura, como teatros, salas de exposiciones, centros culturales, como por ejemplo espacios públicos. En una oportunidad postulamos también con un tema que fue fiestas tradicionales, ese es un tema que está vigente y que en muchos de los casos apuesta a equipar o a realizar obras en espacios públicos. También los espacios públicos que están destinados a actividades culturales por parte de las localidades pueden postular a este fondo. En este caso lo harían a través de los municipios correspondientes, por ejemplo, o las intendencias en el caso que corresponda. Y en estos 12 años que viene este programa transformándose, ¿cómo ven el desarrollo de estos fondos y los resultados que han tenido? Si tuvieras que ver de acá para atrás y decir, bueno, ¿funcionó? ¿Cuánto funcionó? ¿Sigue funcionando? ¿Cuánto se ha apoyado a la cultura con estos fondos? Bueno, en realidad es un fondo que ha venido creciendo, no solamente en cuanto a la cantidad de proyectos que se postulan, sino también cuantitativamente a los fondos que se destinan para este programa de fortalecimiento de infraestructuras culturales. Y también ha crecido cualitativamente, porque un cambio bastante importante que se introdujo a lo largo de este tiempo es acompañar el proyecto de infraestructuras culturales, el proyecto físico, me refiero a la realización de obras en un espacio específico, tanto sean obras físicas como equipamiento, junto con un proyecto de gestión cultural y un equipo de gestión cultural que haga a la sostenibilidad de estos proyectos en la gestión cultural, en el territorio. Ese es un cambio interesante que se fue consolidando con el tiempo. Otro de los cambios que se generaron fue incluirlo, y esto es bien importante, en la plataforma Cultura en Línea, que es la plataforma donde postulan el resto de los fondos concursables que tiene la Dirección Nacional de Cultura y el resto de las convocatorias de la Dirección Nacional de Cultura. Este es un cambio importante porque permite acercarnos ahora también en tiempos de pandemia y difíciles de presencialidad, que esto permite que desde pequeñas localidades puedan postular sin necesidad de trasladarse a llevar el proyecto en mano, que debe ser una situación que antes se daba. Desde el 2019 estamos en la plataforma Cultura en Línea, tenemos una línea específica para apoyar a quienes necesiten algunos elementos para poder incluirse dentro de esa postulación en línea. ¿Y quiénes pueden postularse? Porque si ahora hay alguien con un espacio cultural o con una biblioteca que esté escuchando del interior del país, ¿quiénes pueden y hasta cuándo? Bueno, la fecha de cierre de esta convocatoria es hasta el 18 de noviembre, y estamos recibiendo proyectos y postulaciones de instituciones públicas y privadas que tengan en uso un espacio cultural y este espacio cultural requiera modificaciones para adaptarse o para generar una optimización de la utilización que están teniendo. Por ejemplo, bueno, quiero desarrollar un proyecto de una biblioteca en un espacio que es un centro cultural. Me presento por ese espacio, por equipamiento o por obras, con este proyecto de biblioteca, por ejemplo. O un espacio de sala polifuncional, donde se van a realizar diversas actividades. Patricia, ¿y cómo es el mecanismo? ¿Nos postulamos ahí en Cultura en Línea? ¿Y eso después tiene una preelección? ¿O ya todos participan? ¿Es en fases? ¿Cómo es el mecanismo? Todos participan. Las postulaciones en Cultura en Línea, las instituciones que estén interesadas pueden abrir su inscripción, por ejemplo, en el día de hoy, ingresar como usuario de la plataforma, registrarse como agente. Hay un tutorial para registro en la plataforma, que es muy sencillo. Y van a poder acceder allí a toda la documentación que se requiere y a las bases. Es muy importante leer las bases para ver si mi institución puede o no estar habilitada a participar. Hay algunos requerimientos que serían muy largos de explicar en el programa, pero que van a ser muy sencillos de poder verlos en las bases. Es importante que los tengan en cuenta. Después de la inscripción, nosotros hacemos un acompañamiento permanente. Voy a dejar nuestro correo, que es fondodeinfrastructuras.mec.gub.uy y un teléfono, el del equipo, que es 2-901-3833, interno 118. A esos teléfonos ustedes se comunican y por correo electrónico también. Estamos 24 por 7 para ayudarlos, porque estamos también sábado y domingo. Damos a veces nuestro teléfono particular, la mayor parte de las veces, para apoyar a las instituciones a que presenten los proyectos y no tengan dudas que los tranquen. A veces eso sucede, se reúnen los fines de semana y tienen una duda impresionante que necesitan evacuar y bueno, realmente estamos para ayudarlos. Es corto el tiempo y vamos a estar a full. Patricia, ¿cómo estás? Aquí Sol Pitau te saluda. Te quería hacer una consulta. Aquí por lo menos en Punta al Diablo tenemos una biblioteca que actualmente no está funcionando del todo porque, bueno, si bien no hay personal y también la biblioteca está un tanto, digamos, como abandonada, vamos a decirlo por decirlo de alguna forma. Es una biblioteca que es pública, que está cerca de la junta local. Esa, como vecinos, nosotros, ¿podríamos llegar a presentarnos para poder levantar esa biblioteca y que se, digamos, se vuelva a abrir en cuanto a lo que necesite la biblioteca? ¿Podríamos, como una agrupación de vecinos, lograr pedir algo para la infraestructura de esta biblioteca que quisiéramos levantar? Como asociación de vecinos, podrían postular en conjunto con quien es el titular del espacio físico. En este caso, tal vez sea la junta. De pronto, en equipo con la junta departamental, pueden presentarse. Siempre tener en cuenta que el responsable legal del proyecto va a ser, primero, la persona de mayor jerarquía dentro de la institución. Para el caso de una persona jurídica, es el presidente o presidenta de la personalidad jurídica. Y en el caso de asociaciones, bueno, quien se defina como la autoridad responsable legal del proyecto. Pero en el caso de instituciones que, en este caso, son públicas, es la persona de mayor jerarquía, en este caso de la junta, que será el secretario o secretaria de la junta correspondiente, que trabajará en equipo con los vecinos que conforman la asociación para justamente presentar el proyecto para la biblioteca. Esa es una posibilidad real. Después, para los casos concretos, por supuesto, por privado, evacuamos todas las consultas y buscamos la forma de poder llegar a que se presenten. Nunca hay que quedarse con el proyecto en el cajón. Siempre hay que salir, por lo menos, a buscar la forma de poder llegar, porque hay instituciones con muchas dificultades que lo han logrado y que este fondo ha sido realmente como el capital semilla como para que después puedan desarrollarse proyectos más importantes y que pueda trabajar, que ese colectivo pueda trabajar en el desarrollo cultural del territorio. Eso es muy importante. No quedarse con el proyecto en el cajón. Y, bueno, y saber que hay tanta posibilidad de acompañamiento y asesoramiento, que no queda que, ay, yo no entendí y queda ahí, sino que insistir y preguntar porque están ustedes allí para acompañar. Y, Patricia, antes de... Claro, por supuesto. Sí, y antes de despedirte, ¿cómo ves vos la vuelta a la presencialidad a nivel cultural? ¿Cómo lo ves esta vuelta que se va haciendo de a poco? ¿Cómo está fluyendo? ¿Cómo lo ves desde ahí? Bueno, creo que en realidad, dependiendo de cada una de las realidades, estamos un poco tímidamente incursionando en el retorno a la presencialidad, por suerte, de muchos espacios y eventos, siempre con el aforo y con los cuidados correspondientes. Claro que en Montevideo es mucha la población y muchas veces es difícil, pero se está dando un proceso interesante de un acercamiento paulatino a la presencialidad. Tal vez sean años en donde debamos estar fluyendo entre presencialidad y virtualidad. Creo que hay herramientas de la virtualidad que también podemos utilizar. Y para el caso concreto de los fondos, quiero anunciar que a través de gestión territorial de la Dirección Nacional de Cultura, estamos organizando un evento streaming de presentación del fondo y aclaración de dudas que va a ser para el 18 de este mes y están todos invitados registrándose a través de gestión territorial. Bien, el 18, ¿a qué hora? Es de 19 a 21 horas, va a haber una etapa de presentación inicial y después una etapa de presentación de dudas, de aclaración de dudas, de intercambios entre los participantes. Es interesante porque da lugar justamente a un intercambio muy rico para los proyectos que estén allí presentes, para las instituciones que estén allí presentes. Bien, Patricia, quienes estén con dudas se pueden comunicar con nosotros y allí les podemos pasar el contacto de ustedes. El teléfono, lo repetimos, que es 29013833, interno 118. Muchísimas gracias, Patricia, por estos minutos. Los micrófonos abiertos de Ulmanianas y Radio Ulma quedan abiertos siempre. Y cuando anden por Punta del Diablo, en algún momento te esperamos por aquí, por la radio. Muchísimas gracias a la oportunidad de estar difundiendo el fondo y de conversar con ustedes este rato tan agradable y de poder llegar a la audiencia. Ulma, Radio Comunitaria, Punta del Diablo.